Ping Pong Ratoncito de campo, ¿qué te gusta? Ratoncito de campo, ¿qué te gusta? Me gusta el frijol, el arroz Frijol, frijol, arroz Frijol, frijol, arroz Ratón de campo y ratón de ciudad Ratón de ciudad va al campo Se encuentra con ratón de campo allá Hola, soy ratón de ciudad Es un gusto conocerte Hola, soy ratón de campo Encantado de conocerte Bienvenido al campo Dice ratón de campo Gracias Dice ratón de ciudad Me gusta el campo Dice ratón de campo Es muy seguro Esta es mi casa Dice ratón de campo Por favor, pasa Gracias Dice ratón de ciudad Ambos ratones se sientan a comer ¡Nyum! Me gustan los frijoles y el arroz Dice ratón de campo ¡Ew! A mí no me gustan los frijoles y el arroz Dice ratón de ciudad Me gustan las galletas y el pastel En la noche hay muchos sonidos Canta un gallo Canta un gallo A ratón de ciudad A ratón de ciudad No le gustan los sonidos del campo En la mañana Ratón de ciudad dice ¡El campo da miedo! Vamos juntos a mi casa Está en la ciudad A todos les gusta la ciudad Entonces ratón de campo Y ratón de ciudad Van a la ciudad Esta es mi casa ¡Bienvenido! Dice ratón de ciudad Gracias Dice ratón de campo De pronto Aparece un aterrador gato gordinflón ¡Me gustan los ratones! Dice el gato Me gusta comer ratones Ambos ratoncitos salen corriendo Ratón de ciudad Y ratón de campo Se sientan a comer ¡Nyami! Me gustan las galletas y el pastel Dice ratón de ciudad ¡Oh! A mí no me gustan las galletas y el pastel Dice ratón de campo De repente Una pareja entra a la cocina ¡Son ratones! Dice la mujer ¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos ratones! Ambos ratoncitos rápidamente huyen de ahí En la mañana Ratón de campo se va ¡Gracias! Dice él ¡Con gusto! ¡Buen viaje! Dice ratón de ciudad ¡Adiós! Dice ratón de campo En su casa Ratón de campo está feliz Este es mi lugar favorito en el mundo Dice él Él no vuelve a ir a la ciudad No hay lugar como la casa No hay lugar como la casa